y que más jake pues cualquier arma un arma segura y ya eso y que más que más que más que puedo contar así en el rapido a mí intentó sacar esta arma de oro la hice de puta madre dios no necesito cambiarme de internet parche necesito cambiarme de internet esto es una basura mierda ah por cierto a toda la gente que me sigue no les recomiendo que tengan une une es una basura total supuestamente voy con buen internet y eso y no es mentira ahora mismo voy bien gracias a un amigo que es el host del grupo de los del grupo o si no estaría o si no estaría muriendo más pero joder vaya con las piempis no parche me da rabia bueno no importa esto lo hago por el road to my el road to master uff bueno ganamos primera ronda 16-13 no parece que empieza a sonar más duro ese eco dígale pígómez que lo tengo muteado que estoy grabando dígale pígómez que lo tengo muteado que estoy grabando pobrecito ese eco no pega oye si se escucharía re mal el vídeo bueno no importa tu ru tu tu parece por qué tanto la ahhh joo perro a la leche un tiro echado oa nos quitan b nos quitan b ¡Bum! Bien, lo maté Fuck the Polish Si pudiera ser algo, güey Ala, a ver, que al destruir el carro No sé ni cómo Mi poder divino lo mató ¡Corre Willy, corre! ¡Vamos, Pipe, vamos! ¡Vamos, Spawn! ¡Uy, uy, uy! ¡Nope! Mi apito es campero, güey No salen del Spawn No salen de la casa Pero de allá es donde no salen Toma ya, se la pegué ¡Bum! ¡Explota! ¡Ah, la doble! ¡La doble! ¡Está bien! No, me mataron Jake, Jake, lo odio No me salvaste Tengo lag, tengo lag, tengo lag Ay, una, ¿cuánto estaba del... De... Del gruait Hasta 10 ¡Oh! Fuck Yo ni sé Yo solo le disparaban, man Le disparé como 4 rafas de una Que se moría No, nos quitan No, por detrás Ah, pobre Pig Gómez Creo que se dio cuenta A ver, por propósito Yo creo que somos muy hijueputos con él O sea, tras de que nos da internet y todo eso Y... Somos reputos Tenemos un problema Tienen una torreta No, puta No puedo quedar negativo Tom, tom, tom Oye Le suben, le suben, le suben Si usted está en el segundo piso Le suben por detrás Yo le dije Yo no sé No, no tengo compatibilidad con su internet O la leche Fatal 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 What the fuck Me saltó Me hizo el... El error El fallo Uf, menos mal Lo maté Antes de tirar a la torreta Salvé el equipo Literalmente No, ya no Eh, Jake Perdemos Se imagina que ahora perdamos Toma la granada Destrúyala, destrúyala No, Jake, no Lol Popcorn Popcorn Me hizo la popcorn Me hizo la popcorn Tú te mueres Ahora sí No puedo, no puedo perder Desde que me saco eso Bien La granada, la granada Muerte, muerte, muerte No, no hay muerte Oye, Jake Destruimos todas las torretas Ya podemos atacar ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Willy! ¡Vil, qué tal! ¡Es real! Si hago esto, soy Dios ¡No, me mataron! ¡Puta! Siempre me matan Bueno, no importa No importa No importa Vamos, vamos ¡Vamos, Willy! ¡Vamos! ¡Jugueta es real! ¡No! Siempre me quedo A una puta racha, güey ¡No! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Wy, que tal vez es real! ¡Wy, que tal vez es real! ¿Cuánto quedamos? ¿A cuánto se quedó? 40 a 33 Me hice poco Hice buena partida Me saludo No, pero ¿a cuánto se quedó? ¿De qué? Estoy ya en el nivel 55 Por eso ¿A cuánto se quedó? Le estoy diciendo Ah, de la racha Ay, Jesús No entiendo ¿De qué estás haciendo? Niveles, rachas ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo de todo, parce Ahora mismo Niveles, ¿verdad? Sí ¿A cuánto se quedó? La verdad no tengo ni idea Para que perder la opción ¡Ay, no! Depende ¡Uf! Dios mío Me queda la mitad Bueno, bueno gente Aquí lo dejamos En la segunda parte Creo que ya tendremos El prestigio maestro Y abriré los suministros Y hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!